La obesidad es la enfermedad metabólica más frecuente en el siglo XXI, es además punto de partida de patologías como pueden ser el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, la hipertensión, la enfermedad coronaria, en fin, muchas enfermedades. La obesidad es difícil de tratar, pues aunque han salido al mercado muchos fármacos, la realidad es que sin demasiado éxito. Se ha celebrado el segundo curso avanzado sobre obesidad en la Real Academia Nacional de Farmacia, dirigido por nuestra invitada María Cascales. María Cascales es doctora en farmacia y es miembro de la Real Academia de Farmacia y, por supuesto, doctora honoris causa por nuestra universidad, por la UNED. Amiga, además de este programa y de la UNED, ha colaborado en multitud de ocasiones, bien en cursos de verano, en Plasencia, como en otras muchas actividades. Bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Doctora Cascales, hablamos del segundo curso avanzado sobre obesidad que se ha celebrado en este año 2015. Ya se está preparando el siguiente, el que tendrá lugar en el año 2016. Es un curso ambicioso. Lo primero, el marco maravilloso dentro de la Real Academia de Farmacia, en la calle Farmacia, por cierto. Es la única academia, la Real Academia de Farmacia que tiene su propia calle y esto se debe a que este edificio que está situada, esta calle entre la calle Hortaleza y la calle Fuencarral, este edificio fue comprado por suscripción pública de todos los farmacéuticos madrileños para que fuera facultad. Y este edificio ha sido la antigua facultad de farmacia. Antes de que se inaugurara la facultad de farmacia en la ciudad universitaria, los alumnos iban a la calle de la farmacia, a la facultad de farmacia allí. Bueno, pues como decía en este marco, un marco bellísimo, por cierto, se ha celebrado este segundo curso avanzado sobre obesidad. La obesidad es un tema que a todos preocupa porque sobre todo en el mundo occidental se está convirtiendo, como decíamos al principio, en una epidemia. Estos cursos están dirigidos a alumnos de nuestras universidades, de todas las universidades, por supuesto a alumnos de farmacia, pero también a alumnos de otras facultades. Efectivamente, es una idea que yo tuve un local tan magnífico, en un sitio tan céntrico de Madrid. Yo pensaba que tengamos una facultad de farmacia y que tengamos una academia de farmacia y que no estén conectadas. La mejor forma de conectarlas es mediante los alumnos que van a ser dentro de diez años los profesionales del mañana y son a ser los que van a gobernar y van a formar parte de este país y son ya personas que tienen una formación y que en realidad, aunque estudian muchas disciplinas relacionadas con la farmacia, pero sin embargo un curso sobre obesidad, nada más que sobre obesidad, ha tenido, cuando lo hemos convocado, un éxito grande. Mi ambición, que puede que a algunas personas les parezca demasiado, es que este curso se extendiera a Hispanoamérica, porque tenemos amigos hispanoamericanos que han venido, uno de ellos de Chile, el doctor Calvo Monfil, que es precisamente presidente de la Academia de Farmacia de Chile, y otro señor que se llama Valmir Cutiño, que es el presidente del Comité Internacional Mundial de la Obesidad. Esos dos son los que hemos tenido y con esperanza de tener más en el futuro. La ambición es ampliar este curso y desde luego poderlo hacer online todavía a más alumnos, porque esto es más fácil, no necesita un aforo determinado, que eso es el problema. Efectivamente, precisamente la UNED es donde yo he visto que estos medios audiovisuales los tenéis más desarrollados, que en la Academia todavía están un poco rudimentarios, aunque hemos conseguido, y lo tenemos metido en nuestra página web y después os daré la posibilidad de que podáis entrar a ver la publicación que ya se ha hecho del primer curso y ahora está a punto de introducir la segunda publicación, porque yo le pido a cada profesor, a cada ponente, que me entregue un manuscrito, de manera que los alumnos online pueden leer esos manuscritos y mandarnos un resumencillo y se les puede dar el crédito o el diploma correspondiente. Pues vamos a entrar un poco en el tema, aunque luego insistiremos de qué manera pueden ya prepararse para el tercer curso avanzado sobre obesidad, que será en el próximo año 2016. Hemos dicho y hemos empezado diciendo que la obesidad es la epidemia del siglo XXI. ¿Por qué? ¿Comemos demasiado para lo que gastamos? Pues es eso. Primero, las condiciones de vida. En tiempos antiguos el estar gordo era casi casi un signo de opulencia y sin embargo hoy día como tenemos mucha accesibilidad a los alimentos y aunque nos quejemos, que siempre nos estamos quejando, pero en realidad los alimentos son accesibles para todos los estratos sociales. El comer es un placer y la gente trata de comer más de lo que necesita. Luego con estas nuevas costumbres de la vida nos pasan nuestros niños, que antes jugaban en la calle y ahora sin embargo pues están con las maquinitas y con el ordenador y comiendo donos y todo eso se está dando. Lo más importante de nuestros tiempos son la obesidad infantil porque niño gordo será un adulto gordo y como muy bien ha dicho usted, la obesidad no es sólo la obesidad sino que trae consigo una serie de morbilidades asociadas. Vamos a ver, la obesidad es un medio de ventaja que tienen algunos organismos de reservar para los momentos que lleguen en la época de escasez y esto por ejemplo se ve muy bien en los osos que acumulan alimentos porque cuando no pueden cazar pues van como si dijéramos comiendo esa reserva, pero en nuestro caso no hay ninguna justificación para que las personas comamos más de lo que gastamos y esto cualquiera de nosotros ha sufrido ese problema en un momento de nuestras vidas porque o somos golosos o nos invitan a comer más de lo corriente, en fin, que todos lo hemos visto en nuestra mano como es posible engordar y muchas veces tenemos personas de la familia que se pasan a estados de morbilidad verdaderamente patológicos. Y esto tiene algo que ver con el balance energético, esto que a veces nos preocupa cuántas calorías comemos, cuánta energía gastamos, este equilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos. Claro, ese equilibrio entre lo que comemos es muy difícil de calcular. Yo le voy a decir personalmente dando mis datos, yo soy una mujer ya con unos años que me han calculado mi metabolismo basal y mi metabolismo basal son 1.100 calorías. Así que todo lo que coma más, todo lo que ingrese en mi organismo más de 1.100 calorías me va a engordar. Y claro, precisamente como yo no hago una cantidad de ejercicio grande, como mi actividad es más bien cerebral y no gasta demasiadas calorías, pues tengo que cuidarme la alimentación muchísimo. Y esto es lo que tenemos que hacer, educar a las gentes para que sepan de qué manera tienen que ingerir alimentos para no llegar a aumentar peso. Está claro, por tanto, la importancia, la gran importancia de la dieta en esta cuestión, obesidad, alimentos, energía. Efectivamente, hay que educar a la población para cómo tiene que ingerir alimentos. Y todos sabemos cuáles son los alimentos que más engordan. Los que somos golosos, pues tenemos un problema muy grande porque los dulces y sobre todo estos alimentos que además no son buenos, que estos alimentos de bollería y todo eso que son tan agradables al paladar y tan apetitosos, pues esto nos hace crecer mucho en tejido adiposo, que es lo que resume la gordura, es aumento del tejido adiposo blanco. Hablamos, por lo tanto, de dietas, pero también de tratamientos farmacológicos de cara a la obesidad y a una de sus patologías, que es la diabetes, aunque no los diabéticos no tienen por qué ser obesos. Casi todas las personas que son obesas o incluso sobrepeso tienen un poco de diabetes. Y siempre se dice que todo aquel que tiene el perímetro de la cintura por encima de 102 puede tener diabetes. ¿Diabetes qué es? Que no metabolizan la glucosa. Es la diabetes tipo 2, que no metabolizan la glucosa apropiadamente. La glucosa es como si dijéramos la gasolina del organismo. En el momento que no se metaboliza adecuadamente, esa persona tiene tendencia a comer más y es como un círculo vicioso. Y una gran parte de las personas de nuestra sociedad, además de obesidad, padece diabetes tipo 2. Y esto trae consigo síndrome metabólico, resistencia a la insulina y es causa de muchas otras enfermedades. Y también es muy posible que toda esta gente ni siquiera lo sepa, sepa que es diabética, puede saber que tiene sobrepeso, pero no que es diabética. Claro, el dato del perímetro de la cintura, hay algunas personas que tenemos el perímetro de la cintura un poco y que no somos diabéticas. En el caso personal mío, que estoy muy bien de niveles de glucosa, porque la diabetes es como se mide, por los niveles de glucosa en sangre. Es decir, la glucosa no se metaboliza. Y fíjese usted qué importante es lo de que se aumente la glucosa en sangre. Usted imagínese que todos los días se toma usted un café con leche con una cucharada de azúcar, que es el nivel medio de glucosa en la sangre. Pero de la noche a la mañana usted le echa tres cucharadas de glucosa y usted se toma ese café y parece una almíbar. Imagínese usted las pobres células de nuestro organismo, que nuestra sangre vaya con tres cucharadas de glucosa y eso está regando todas las células de nuestro cuerpo. Pues que tiene que haber protesta de ese organismo de que le están dando una sangre que más que sangre parece un jarabe, ¿no? Lo que pasa, doctora Cascale, es que hay que reconocer que si te tomas, por ejemplo, pues una pieza de tarta de chocolate, pues no sé lo que dirá el cuerpo, pero verdaderamente al paladar le encanta. ¿Por qué le voy a decir yo si yo soy golosa? Los bombones. Imagínense, si es que la sociedad en sí nos está poniendo al alcance, a un alcance, pero muy fácil de conseguir. No era como en los tiempos antiguos que el padre tenía que salir a cazar para dar de comer a sus hijos, ¿no? Es que ahora no tenemos más que ir dos pasos y nos encontramos toda una serie de alimentos y de ahí que cada vez ve usted por la calle la cantidad de personas, no digamos en las playas. Hay un tema que me gustaría también tratar en estos minutos y que ha estado presente en este curso, en este segundo curso avanzado sobre obesidad, que es el de la termogénesis, que yo sé que es, además, uno de sus temas. Pues sí, es uno de los temas más modernos de tratar en la obesidad. Cuando yo invité a este curso a un profesor que es académico de la Real Academia Nacional de Medicina, que es el profesor Manuel Serrano Ríos, un primera figura, me dijo, me gusta mucho este curso porque habláis de termogénesis y de tejido adiposo marrón, que no mucha gente habla de eso. En nuestro organismo tenemos dos clases de tejido adiposo, el blanco, que es la grasa blanca, que es lo que nos engorda, y un tejido que se llama marrón, tejido adiposo marrón. Y ese tejido adiposo marrón es muy abundante en los niños recién nacidos y es el que lleva la termogénesis. Usted se da cuenta que su organismo, su cuerpo está calentito, ¿no? Bueno, pues ese calor cuesta, porque si usted quiere calentar su casa, le cuesta dinero y entonces al organismo le cuesta energía mantener el calor nuestro. Y esto lo tienen los recién nacidos, muy desarrollados, y se creyó que los adultos no lo tenían y los adultos lo tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué el hacer ejercicio es bueno para no engordar? Pues porque tú, cuando haces ejercicio, sudas, te calientas, ¿no? Estás gastando energía en la parte de calor, no en la parte de hacer grasa. Y eso es un mecanismo que está en la mitocondria. Unos agentes desacoplantes en la degradación de la glucosa, en vez de llevar la propia energía para convertirse en grasa, la lleva para convertirse en calor. Ha habido personas que piensan que esto viene a ser como si dijéramos una derivación, que si se pudiera obtener un fármaco que dijera, pues vamos a acalorarnos mucho para no engordar, se lo digo en plan, en plan, que es para que se pueda entender, porque es una doble vía, o calor o energía para formar grasa. Esto quiere decir que la temperatura, de alguna manera, el calor, lo que hace es quemar grasa y que cuando somos adultos tenemos también esa posibilidad que creíamos que solo se tenía en los niños recién nacidos o en los bebés. Sí, efectivamente, ante una situación de frío, el organismo quema grasas, por supuesto tiene la capacidad de quemar grasa para producir calor. Por eso hay esa doble posibilidad, o calor, la energía hacia calor o la energía hacia lípidos, hacia grasa. Entonces, termogénesis y lipogénesis son dos vías. Hubo un premio Nobel que dijo, ahí está el kit de la cuestión. Si se pudiera, a voluntad, decir, esta cantidad de tarda de chocolate que estoy comiendo, que vaya a la producción de calor y no a la producción de grasa, pero eso no lo podemos hacer. Lo que pasa es que supongo que también la investigación farmacológica, de alguna manera, irá en esa línea, no en esa línea, quizá eso sea ciencia ficción, pero sí en intentar conseguir algo de este tipo. Los agentes de sacoplante hasta ahora no han tenido el éxito que se creía y hasta ahora son muy tóxicos. Y todos los agentes farmacológicos, esta ponencia la dio el profesor brasileño, esto que es una primera figura mundial, hay muchos fármacos para adelgazar, pero no hacen nada si no van acompañados de una dieta. Cuando una persona ya ha agotado la posibilidad, hago dieta y no adelgazo, porque el organismo llega un momento que se acostumbra a vivir con lo mínimo, ahorrar hasta el extremo, y uno se está quitando de comer y no adelgazo. Entonces, cuando viene una serie de fármacos, que muchos de ellos han sido desarrollados para combatir la diabetes. Diabetes y obesidad van muy unidos y se están utilizando para adelgazamiento. Hablamos también de las dietas milagro. Todos hemos probado dietas, estas dietas milagro, que a veces nos han sentado francamente mal. Yo recuerdo una en la que solamente comía grasas y verdaderamente la acetona me subió a unos niveles espantosos y además me sentía fatal. Por lo tanto, y es verdad que se adelgazaba, pero a costa de la salud. Las dietas milagro no existen, sí las dietas equilibradas. Y hay veces que cuando vemos que una dieta no te hace nada, también puede surgir cierta desesperación. Bien, esto de la dieta milagro, efectivamente, ¿quién no ha hecho dietas milagro? Yo le puedo decir que yo mismo, usted ha hecho la dieta grasa, que esa es venenosa, pero yo también he hecho la de la sopa de cebolla. No sé si la conoce usted, que es tomar una más que una sopa de cebolla, que es muy diurética y lo que se pierde es mucha agua. Y efectivamente, en tres días pierde tres kilos, pero claro, los ganas tal como los has conseguido. Cuando eres joven, el organismo te resiste y en medio de todo no es tóxica, porque tomar una sopa que tiene usted, bolla, tomate, en fin, si quiere usted le doy la receta porque me la sé de memoria. Pero últimamente lo digo por mi propia experiencia, que eso es conveniente decir la propia experiencia. Yo soy una mujer ya con unos años y no me conviene tener sobrepeso porque me canso más. Y entonces recurrí a un doctor porque si se quiere adelgazar, tienes que tener un doctor. Primero, porque tú por ti misma no te quitas de comer, pero si a la semana tienes que irte y tiene que pesar otra persona, ya psicológicamente te apunta. Y entonces este doctor me aconsejó la dieta hiperproteica, que se ha hablado mucho, la dieta de Dukan, que se le ha atacado mucho a un médico francés, que se le ha atacado muchísimo. Y yo la he probado en mí misma y le digo a usted que funciona. Funciona porque, ¿qué ocurre? Si no comes más que proteínas, tienes un exceso de amonio en el organismo porque esa cadena proteica tiene que hacer las veces de lo que hace la glucosa porque no estás tomando glucosa. Y tienes que beber mucha agua para eliminar ese amonio. Entonces yo discutir con este doctor, porque soy bioquímica, y me dijo, María, pruébalo, piensa que todos somos proteínas. Usted, Isabel, yo somos proteínas. Nuestra piel, nuestro corazón, nuestro cerebro somos proteínas. El dar proteína al organismo no le viene mal, incluso los españoles comemos muy pocas proteínas. En el desayuno debíamos de tomar proteínas, un huevo duro, una tortillita, a media mañana las proteínas. Y eso no es malo para el organismo, se lo digo porque lo he probado en mí misma y he podido perder casi 10 kilos en tres meses. Y ya para terminar, eso es asombroso también, para terminar porque tenemos muy poquito tiempo, pero hay una genética de la obesidad por un lado y por el otro. También cuando se llega ya al final y no sabes qué hacer, pues uno se mete en un quirófano. ¿La genética y también los tratamientos quirúrgicos son recomendables? Efectivamente, la genética, yo no sé si usted se da cuenta que hay familias de gordos, un poco de predisposición genética, como hay predisposición al cáncer, pero lo que hay que evitar es los riesgos, pues quítese usted los riesgos y haga usted una educación de lo que se come. Uno tiene un cerebro y puede dominar eso. Y después lo de la cirugía bariátrica, pues mire usted, eso ya es un extremo. Menos mal que ahora la cirugía no es, no abren, sino que se hace por la paroscopia. Y la verdad da resultados, pero también eso es un extremo de una obesidad mórbida. En todo caso, la obesidad es algo que preocupa y además ocupa y mucho a la doctora María Cascales en estos cursos avanzados sobre obesidad que se realizan en la Real Academia Nacional de Farmacia. Nos había prometido al principio de esta conversación darnos una página web donde aquellos interesados puedan informarse. La Real Academia de Farmacia tiene su página web. Precisamente no tienen más que ir a la Real Academia Nacional de Farmacia y les sale en la red y pueden ver el capítulo dedicado a monografías. Y esta es la monografía referente al primer curso. Está a punto ya de ser enviada la del segundo curso. Bueno, pues nos reuniremos de nuevo cuando se realice el tercer curso avanzado sobre obesidad. Gracias. Muchas gracias Isabel.